Dos elementos de corporaciones policíacas estatales están involucrados en delitos de alto impacto. La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca reportó la detención del agente de la Policía Vial Estatal, Óscar Santos Cruz, alias El Cachorro, luego del operativo para rescatar a una persona secuestrada el pasado 19 de marzo. La casa de seguridad donde ubicaron a la víctima se ubica en la calle Lázaro Cárdenas sin número, en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, en San Jacinto, Amilpas. Ahí fue detenido el agente vial estatal, quien presentó resistencia a su detención. Le decomisaron una motocicleta utilizada en el secuestro. El servidor público fue consignado. Por otra parte, el agente estatal de investigaciones, Miguel Ángel Ortiz Carrasco, alias El Caruso, fue notificado del auto de formal prisión por los delitos de secuestro agravado y extorsión en agravio del comerciante Efraín Gaspar. La semana pasada fue detenido en el parque de San Bartolo, Coyotepec, cuando cobraba el producto de la extorsión. Con información de MBM Televisión.